1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I can count to 10 Tengo un sombrero, I have a little hat Tengo un sarafe, what do you think of that? La, 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 la Adios amigo, adios my friend Hasta la vista, till we meet again La, 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 la Gracias por ver el video.